¿Qué onda mis YouTube? ¿Cómo están? Aquí Cravens en un nuevo video Hace algunos días les subí las ofertas que los amigos de Kissfan tenían en ese momento Pero me volvieron a contactar para que les contara acerca de las ofertas del Black Friday Son las mejores ofertas que tiene esta página en todo el año Así que el día de hoy las vamos a repasar y también les voy a pasar los cupones con los que pueden comprar ya sea Windows, Office O también un bundle que les incluye ambos, estoy hablando de Windows, Office Tú puedes elegir la versión que tú quieras, puede ser Windows 10 con Office 2021, Windows 11 con Office 2016, lo que tú quieras Y también con un cupón que te va a dar el 52 o 62% de descuento dependiendo lo que tú vayas a comprar Así que bueno, vamos a empezar a repasar primero las versiones de Windows Eso ya lo conocemos, las versiones más clásicas o comunes es Windows 10 o Windows 11 También tenemos su versión Home, que es la versión más básica del sistema operativo Pero también tenemos la versión Professional o que puede ser Pro Yo personalmente uso la Pro ya que te da más funciones, digamos que viene con menos restricciones a comparación de la Home Que viene pues más como Lite, vamos a decirlo así Entonces bueno, yo en este caso tengo Windows 11 en mi PC Es el sistema operativo que he usado durante más o menos dos años desde que salió el sistema operativo Así que en mi caso si yo quisiera comprar el Windows 11 profesional Pues le tengo que dar aquí en Buy o en Comprar Y nos va a llevar a la página de la tienda de Kidsfan Aquí podemos ver una breve descripción de lo que nos va a otorgar Que bueno, en pocas palabras es una licencia permanente de Windows Esas claves se ligan con tu hardware Esto quiere decir que por ejemplo el código que te van a mandar se va a ligar con tu motherboard Entonces no importa cuántas veces formates tu PC Igual si reinstalas Windows 10 tu clave va a seguir vigente Yo lo he hecho bastantes veces Así que no se preocupen He reinstalado Windows, he cambiado procesador, he cambiado motherboard He cambiado también mi RAM, procesador, GPU He cambiado prácticamente toda la PC y no he perdido mi clave Así que no se preocupen Una vez que ya estén listos para comprar Le vamos a añadir el carrito Y le vamos a dar en ver carrito Aquí nos va a dar el precio digamos completo Pero con el código de descuento que yo les voy a pasar Que en este caso es AS52 Le vamos a dar en aplicar Y como ven ya nos da un descuento de 15.59 dólares Que bueno es el 52% quedando finalmente en 14.40 dólares Que está bastante bien Como les comento es una clave permanente Aún así la versión de Windows 11 es un poco más cara que la de Windows 10 Así que le recomendaría un poco más que si quieren registrarla en Windows 10 Activen su clave un poco más barata Y así quieren pueden actualizar sin problema Windows 11 Serían las opciones Si es que no lo quieren hacer así Pues compren directamente esta clave si es que ya están en Windows 11 La verdad la diferencia de precio no es mucha Pero si se quieren ahorrar un poquito Pues ya lo pueden hacer Para activarlo solamente hay que ir a configuración Y nos va a llegar un código a nuestro correo Con el que nos registramos en la página de Kisfan Tenemos que ir a sistema Y una vez aquí tenemos que ir a activación Aquí en activación Bueno les va a aparecer poner una clave de producto Como yo ya lo activé Pues aquí aparece que ya está activo mi sistema operativo Es así de sencillo Y también bastante rápido Ahora vamos a pasar a ver todos los paquetes de Office Que nos ofrece Kisfan Y bueno aquí tenemos el código de descuento SA62 Que con este nos van a dar un 62% de descuento En cualquier versión de Office que queramos Por ejemplo esta la 2021 Que es la que yo les recomiendo Ya que en esta pues ya viene con varias actualizaciones Y bueno es la versión digamos más actual A pesar de que diga 2021 Pues es la versión más actual que se sigue actualizando Y bueno también le van a incluir algunas mejoras como Copilot Y cosas de Inteligencia Artificial Así que bueno les recomiendo mucho que vayan Por esta versión que es la más nueva Pero también pueden comprar dos claves Si es que quieren comprar mitad y mitad con un amigo Incluso puedes comprar tres claves Para que pues así se te haga un poco más barato También se me pasó a decir Pero con Windows puedes hacer lo mismo Puedes comprar tres o cinco claves Para que pues así las puedas pues tú revender O igual si quieres compartirlas con tus amigos Pues también se puede ¿no? En este caso como les comento Yo les recomiendo bastante que se vayan por el 2021 Es el mismo proceso Vamos a darle en comprar Nos va a mandar a la página de De Kisfan Y bueno aquí ya pueden ver los detalles Todo lo que les va a incluir Además de que pueden ver los requisitos Este Mínimos y recomendados para esto ¿no? Esto es pues Corre en casi cualquier computadora Así que no creo que sea Tan necesario ver esto ¿no? Ya saben que trae Word Excel Powerpoint También trae Outlook También trae este Se me fue Publisher Y bueno más este Programas ¿no? Aquí lo mismo Le tenemos que dar en añadir el carrito Le tenemos que dar en ver carrito Y finalmente hay que poner el código Aquí como ven Si no aplicamos el código Cuesta 107 dólares Poco más de De dos mil pesos mexicanos Actualmente Pero con este código Que es SA62 Nos van a aplicar Un 62% De descuento Quedando en tan solo 40 dólares Que son aproximadamente 800 pesos mexicanos Que está bastante bien Tomando en cuenta Que es una licencia Permanente Igual si estás estudiando En la prepa O incluso en la secundaria Universidad Pues te va a servir ¿no? O sea ya es una clave permanente Que te va a servir Pues para todo El tiempo que la necesites Así que bueno Ya lo puedes comprar Y está bastante bien Es la versión más nueva Que se sigue actualizando Y pues también como te comento Se queda ligada A tu cuenta de Microsoft Y lo vas a tener De manera permanente Y finalmente Les voy a hablar De lo que para mí Es una de las opciones Más interesantes Que tenemos En este Black Friday Y bueno Son los bundles O paquetes Que podemos comprar Como les había comentado Podemos comprar por ejemplo Windows 10 Con Office 2019 Pues en este caso Yo les recomendaría Que se vayan por el Windows 10 Si es que lo tienen Con el Office 2021 También podemos comprar Ese mismo bundle Pero con Windows 10 En mi caso Pues sería este Paquete El que me interesa Ya que Como les comento Tengo Windows 11 También con este cupón SA62 El mismo que usamos Para el Office Nos va a servir Para que nos apliquen Un 62% de descuento Así que bueno Vamos a ir Aquí a comprar Es el mismo proceso Para cualquier cosa Que tú quieras comprar El precio Digamos Original Sin el descuento Es de 138 dólares O 139 prácticamente Así que le vamos A dar a él El carrito Mercadito En este caso Como es un bundle Nos van a llegar Dos claves Una obviamente Del Windows Que tú elijas 10 u 11 Y el paquete De Office En el año Que tú hayas elegido Así que es lo mismo Vamos a aplicar El código de descuento SA62 Y le vamos a dar En aplicar descuento Quedando en 52 dólares Poquito más de mil pesos Que está bastante bien Tomando en cuenta Que pues es el Office Y también el Windows Permanente Así pues ya No te arriesgas A instalar A veces versiones Con activadores Del KMS Pico Que llegan a ser Bastante peligrosas Y ya con este Pues ya no hay que Estarlo activando Cada rato Además de que lo tienes De manera legal Y pues ya es una Clave Bueno son claves Que se quedan Para siempre Pues en tu En tu cuenta Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben que Cualquier duda Aquí en los comentarios Yo con gusto Les ayudo Si es que puedo También Kidsfan Tiene este Bastante buen Este Servicio técnico Si tienen alguna duda Pueden comentarles a ellos Yo la verdad Les comento Que activé mi Windows Hace bastantes años Aquí en esta página Y no he tenido Ningún error Tengo más o menos Unos Dos años Y medio Con mi PC Y desde que la activé Pues hasta ahorita No he tenido Ningún problema Con mi clave No he expirado No ha pasado Nada raro Así que Anímense Si se quieren Activar su Pues su Windows O su Office Así que bueno Yo me despido Espero que estén bien Y nos vemos en el próximo video Hasta luego